Comienza Demos el Primer Paso, el informativo de la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia. Demos el Primer Paso. Bienvenidos, comienza Demos el Primer Paso. Este es el informativo oficial de la visita de Francisco en nuestro país entre el 6 y el 10 de septiembre. Notas, informaciones, muchas noticias tenemos en esta oportunidad acerca de la visita. Ya estamos a dos meses y bien, nos acompaña esta noche el Padre Euclides Slava. Él es el director del Departamento de Teología de la Universidad de la Sabana. Padre, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en la preparación de la venida del Santo Padre a Colombia. Usted es un conocedor a fondo del pensamiento de Francisco y también de Benedicto XVI, el Papa Emérito. Por mi trabajo en la universidad me toca estudiar a fondo sus pronunciamientos, sus mensajes, que son muy densos y llenos de esperanza para nuestro país. Usted ha escrito el libro sobre Benedicto XVI. ¿De Francisco está de pronto preparando alguno? Estoy preparando, el otro era la filosofía Ratzinger que lo mostraste. Sí. Estoy preparando uno sobre vocación como preparación a la venida del Papa. Se llama Como los Primeros 12. Vocación, Santidad y Apostolada. Ah, salió ahora, recientemente, entonces. Saldrá en 15 días o un mes, como para que los jóvenes se caldenen el ambiente y estén preparados a recibir bien el mensaje. Citando a Francisco. Muchísimo, muchísimo. ¿Cuál es a su juicio la columna vertebral? En cuatro años ya pues se sabe el pensamiento de un pontífice. Sí, tiene... ¿Cuál es el de Francisco? Hay unas frases claves en su pensamiento. Una es la teología del pueblo. En estos países que ha habido tanto teología de la liberación y marxismo, una alternativa a esa visión que no es evangélica es que el pueblo tiene un papel muy importante y que hay que escuchar lo que Dios habla a través del pueblo, que hay que cuidar al pueblo, atenderlo, a los pobres, a los excluidos. Entonces por eso el Papa decía desde el comienzo, quiero una iglesia pobre y para los pobres. Ese es uno de los pensamientos, los pobres, los enfermos, los ancianos, los niños, los que la sociedad prepotente tiende a aislar, él va al encuentro de esas personas. Y lo que él llama la cultura del descarte. La cultura del descarte a la que él se enfrenta con la cultura del encuentro. Muy bien, quiero... vamos mostrando noticias de cómo se... de distintos aspectos de la visita de Francisco. Pues bien, dialogamos con el Cardenal Rubén Salazar, él es el arzobispo de Bogotá y anunció cuándo comienza la entrega de boletas para los eventos que tendrá el Papa en Bogotá el 7 de septiembre. Es necesaria la boleta para entrar, pero esa boleta es siempre gratis. Nunca se va a cobrar un centavo por una boleta. De tal manera que alguien que esté vendiendo boletas o que esté ofreciendo boletas de alguna manera pagables está cometiendo un fraude. Las boletas se pueden adquirir en las parroquias, en los movimientos apostólicos, se pueden adquirir en las comunidades religiosas. Y, como yo les decía, por ejemplo aquí en Bogotá, no sé en otras partes, pero en Bogotá en concreto, va a haber un sitio en el Parque Simón Bolívar en donde las personas que lleguen sin boleta puedan adquirir su boleta. El 12 de julio, pensamos en empezar ya la distribución de boletas y, por lo tanto, las inscripciones en las parroquias, etcétera. Eso va a ser una logística un poquito compleja, pero necesaria para que haya... Bien. Esas boletas serán básicamente para la plaza, para el Parque Simón Bolívar, porque en la Plaza de Bolívar, ahí frente al Congreso y las Cortes, frente a la Catedral, es el encuentro con los jóvenes. ¿Qué le puede decir, Francisco, a los jóvenes? ¿Qué cree usted? A los jóvenes les tiene un mensaje muy bonito, y es diciéndoles que no solamente hay que mirar el presente, sino también hay que pensar en el pasado, tener memoria, que es una de esas frases claves de las que hablabas al comienzo, y por eso el cuidado de los ancianos, tener memoria, saber que tenemos un pasado en el que hay que apoyarse, esperanza en el futuro. Y al presente, dice, a los jóvenes les dice que tengan coraje, que en el fondo es una manera de decir lo que decía Juan Pablo II, y Benedicto XVI, no tengan miedo, afronten el presente con coraje, con la mano de Jesús, porque el futuro depende de ustedes. Usted conoce el pensamiento de Benedicto XVI, el de Francisco, ¿qué diferencia hay? ¿O qué los une? A él los une mucho, en el sentido de que también Benedicto tiene un profundo conocimiento del hombre, recordemos que el Papa Francisco estudió en Alemania, entonces también tiene unas raíces comunes, él comenzó a hacer una tesis doctoral sobre Guardini, Romano Guardini, al que Benedicto XVI también conocía mucho. Digamos que la diferencia fundamental es que Benedicto XVI es un académico, es un teólogo, un profesor, aunque también sus predicaciones son estupendas, mientras que Francisco es más un pastor, un obispo, un hombre pendiente de la gente, entonces su predicación es más, digamos, aterrizada o más para la gente de la calle, mientras que la de Benedicto es más teológica y más profunda. Pero el Espíritu Santo se luce y es un papel complementario el de ambos. A muchos ha desconcertado, al principio desconcertó, ya digamos que hay una cierta, no sé si esa sea la palabra, costumbre, de que esa sencillez de un Papa que hablara como un párroco, ¿a usted le llamó la atención también al principio? Sí, sobre todo cuando veníamos de Benedicto. De semejante discurso teológico. Exactamente. Los más ancianos del lugar se acuerdan de Juan Pablo II, que también tenía mucho de Francisco, que había sido actor en su juventud, tenía muy buena presentación, tenía salidas así como de actorales, dramáticas. Entonces Francisco un poco vuelve a recordar a Juan Pablo II y no digo yo, a Juan XXIII, que es lo que tú decías, un párroco. Y entonces el contraste con Benedicto es notorio, pero quizá después de esa temporada en que Benedicto dejó las bases muy sólidamente fundadas de la razón, que la teología, la fe, no se opone a la razón, sino que se basa en ella para anunciar la verdad, viene Francisco con esa sonrisa, con ese beso al enfermo, con ese cargar el niño, que entonces también, por eso como que complementa y vuelve a estar en primer lugar en todos los titulares. Sí, y hay gente que lo ha conocido también muy de cerca. Es el caso del padre Federico Lombardi, el que fue el portavoz de Benedicto XVI durante sus ocho años de pontificado y durante los tres primeros años de Francisco. Es jesuita el padre Lombardi, como el papa que también es de la compañía de Jesús. Dialogamos con él esta mañana, con nuestra corresponsal, dialogó con él nuestra corresponsal Ana Quilesala. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Son muchas las imágenes que vemos del papa Francisco en sus viajes papales, pero ¿cómo es realmente el papa Francisco en la intimidad? Hoy lo descubrimos porque hablaremos con el exportavo del Vaticano, padre Federico Lombardi. Además de jesuita, el padre Federico Lombardi fue durante diez años portavoz de la Santa Sede, primero durante el pontificado del papa Benedicto XVI y luego de los primeros tres años del del papa Francisco, tiempo suficiente para conocerlo. Él asegura que en los viajes con Francisco a veces los discursos pasan a un segundo plano, ya que al papa le gusta mucho salirse del guión con gestos y respuestas improvisadas. Él hace las cosas en el momento, cuando se encuentra con una pregunta o en un momento preciso, en un encuentro que suscitan en él una respuesta adecuada, pero que no estaba dentro del programa. Siempre hay dimensión de espontaneidad, de creatividad y también de novedad e imprevistos en cada uno de sus viajes. El padre Lombardi reconoce que el papa Francisco tiene una gran capacidad para ejercer como mediador espiritual y pacificador en los conflictos internacionales. La situación de Colombia, con una larga situación de conflicto interno, ha hecho naturalmente que se deseara y esperara la llegada del papa, también como mensaje de paz y reconciliación. Ha realizado más de 60 viajes papales acompañando a los sucesores de Pedro. No lo acompañará a Colombia en septiembre, pero lo lamenta porque se trata de un viaje apostólico importante. Cuando era portavoz de la oficina de prensa del Vaticano me asaltaban con preguntas sobre el viaje, no solo los colombianos, sino también los colegas de Latinoamérica. Es un gran viaje, para Colombia es un viaje absolutamente histórico. Dice que seguirá de cerca el viaje del papa a Colombia, un viaje que según él es un pequeño gran paso en el camino hacia la paz del país y del mundo. Quedan dos meses y medio para el viaje del papa Francisco a Colombia y será un viaje en el que seguramente habrá improvisación y muchas sorpresas, como nos ha dicho el padre Federico Lombardi. En Roma, Ana Quiles, Cristovisión Noticias. Decía Ana Quiles desde Roma, padre Euclides, sorpresas. El cardenal Salazar no ha querido revelar una sorpresa que dijo que iba a dar. Algunos hablan de que quizá... Una beatificación. Exactamente. Hay un sacerdote en proceso de canonización, ¿qué podría ser? También se habla de algún pronunciamiento ecológico alrededor del Amazonas o en el encuentro con los obispos del Celan. Ah, de pronto va por ahí. Sí, porque cuando se le pregunta al cardenal Salazar sobre la beatificación del padre Pedro Ramírez, el mártir de Armero, como que no está muy convencido, pero no muestra cara de asombro de que supiéramos. Sería una buena sorpresa, muy en data para Colombia. La primera beatificación en nuestro país. Porque ya tenemos a la madre Laura que la canonizó el Papa Francisco con mucha alegría de su parte por eso del encuentro con Cristo en los pobres, que le gusta tanto a él y que caracterizó la vida de la madre Laura. El padre Marianito, que es beato. También sería otro candidato, pero el que más se ha hablado es el padre Ramírez, que sería mártir. Bien, hablemos de las publicaciones de Francisco. Dos encíclicas, dos exhortaciones apostólicas. La Lumen Fidei, su primera encíclica. Esa encíclica tiene, como él mismo lo dice, es escrita a cuatro manos, porque en realidad es la culminación del proceso magisterial de Benedicto, que la primera encíclica, como te acuerdas, es de Euscaritas Est, sobre la caridad. La segunda fue la Espesalvi, sobre la esperanza. Entonces, fe, esperanza, perdón, esperanza y caridad, queda faltando la fe. Y la escribió, pero mientras tanto renunció. Entonces, se quedó sin publicar bajo el pontificado de Benedicto. Y entonces el Papa Francisco, en el prólogo, explica cómo él la tomó, le acompletó con su pensamiento. Y entonces la primera encíclica de Francisco es un documento único en la historia que se ha escrito por dos papas. El borrador por Benedicto y la versión final por Francisco. Esa es su primera encíclica a cuatro manos. La luz de la fe. La laudato, sí, la ecológica. Esa, en cambio, sí. Esa también sorprendió. Cómo un Papa se estaba metiendo en el tema ecológico y no era la ONU, no era la OEA, nada así. Fue muy interesante porque es el Papa que habla de un tema que nos interesa a todos, que nos afecta. La casa común, como le gusta llamar a él, y que todas las personas están de acuerdo. Incluso los grandes científicos dicen que el documento marco, si uno quiere saber sobre ecología hoy, tiene que leer el laudato, sí. Porque es un documento muy profundo. Obviamente el Papa le ayudaron a hacerlo, pues no es que él haya escrito. Y él lo ha dicho. Sí, sí. Es un documento muy buen argentino. Pero, además de decir los tópicos comunes que nunca sobra recordar, aprovecha para hablar de la ecología integral. Y es que hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar a las ballenas, pero también hay que cuidar de todo al ser humano. Y un poco, volvemos a hablar del comienzo, y al desplazado, al pobre, al migrante, al abandonado, al enfermo. Entonces, hablando de esa ecología integral que involucra a la política, a la salud, a la educación. Entonces, tiene unos capítulos muy interesantes que todos deberíamos leer, repasar con ocasión de la venida del Papa. Una manera de prepararse es leyendo estos documentos de los que están hablando. Dos encíclicas, dos exhortaciones apostólicas. Ahora hablamos de las exhortaciones apostólicas. Y ya tiene la visita de Francisco, página web. La dirección es www.franciscoencolombia.com Ya está lista la página web de la visita apostólica del sumo pontífice. Puede conocerla ingresando al enlace www.papafranciscoencolombia.com En esta página, además de noticias, tendrán datos de cómo van los preparativos para el viaje. La página que va a ser fuente de información fiable y oficial de la visita de su santidad es una página que va a contar con todos los insumos necesarios. Biografía del Santo Padre, fotografías, la agenda, noticias, descargables e insumos de gran utilidad para vivir la visita del Papa desde lo espiritual, pero también con todo aquello que se requiere para poder asistir a los eventos y diferentes actividades. En la página web oficial, también se abrirá el proceso de acreditación para los periodistas de todo el mundo que cubrirán la visita del Papa Francisco. Se espera que podamos abrir las acreditaciones, está en ese trabajo y las acreditaciones van a durar un mes y se hará a través de la página. A través de la página web también se podrán descargar insumos y material referentes a la visita apostólica y se tiene la opción de apoyar el viaje apostólico inscribiéndose como voluntario. Además, la conferencia episcopal anunció que la página web permanecerá abierta durante algunos meses después del viaje para que los colombianos puedan seguir viendo y recibiendo el mensaje que dejará el Papa Francisco en su visita apostólica. Que no se le olvide entonces, ¿no? Padre Euclides. Papafranciscoencolombia.co Tiene unos documentos muy interesantes, se pueden bajar unos PDFs con pronunciamientos de las autoridades. Muy interesante. Quedó bien, ¿no? Muy bien. Muy limpia, muy sencilla de manejar. Y están las inscripciones de los periodistas para la acreditación. Está la agenda, está cada hora en cada ciudad, en Bogotá, en Villavicencio, en Medellín, en Cartagena. Bien. Hablemos de estas dos exhortaciones apostólicas. Evangelio y Gaudi. Evangelio es una... Es como una especie de instrucción para ser apostolado. Para mi gusto. Para los padres, para los laicos, para los religiosos. Es como el documento marco del magisterio del Papa. Lo dice todo, ¿no? Sí, es como, ¿Quién soy yo? La alegría del Evangelio. Lo que el Espíritu Santo me ha elegido como Papa para anunciar, no el Evangelio, simplemente, acerca, sino la alegría del Evangelio. Como no vengo a traer una serie de normas, de reglas, sino la alegría del Evangelio. El entusiasmo que da creer en Jesús. O sea, que la fe no es una serie de mandamientos y de normas y de negaciones, sino la clave de la alegría. Y si te das cuenta, amor es letizia, la alegría del amor, la alegría del Evangelio. Siempre está hablando del gozo que supone el traer el mensaje de Jesús. Bueno, de hecho, el Evangelio es así. Evangelio traduce es buena noticia. Buena noticia. Las primeras palabras del Evangelio son traigo una buena noticia. Y las últimas de, por ejemplo, Mateo es ir por todo el mundo y proclamar la buena noticia. Comienza hablando de una buena noticia y termina hablando de una buena noticia. Y este otro, amor es letizia, que es una carta estupenda para los matrimonios, para los novios, para las familias. Sí, es la alegría del Evangelio aplicada a la familia. Si antes hablábamos de que era importante leer estos documentos para preparar la avenida papal, en familia, leer esos capítulos tercero, cuarto, del amor y letizia, es para un examen de conciencia, para decir, ay, cómo podemos vivir mejor esta virtud, cómo podemos luchar contra este defecto. Es una maravilla, como tú decías. Muy bien, lo invito a ver y a toda la audiencia. Más noticias de la visita de Francisco a Colombia, informa Juan Esteban López. La Secretaría de Hacienda confirmó que el gobierno nacional entregará 15 mil millones de pesos al distrito para cubrir los gastos logísticos de la visita apostólica del Papa Francisco a la capital. La secretaria, Beatriz Arbeláez, además confirmó que las diferentes entidades ya tienen listo el presupuesto para el viaje del Pontífice. La cuenta oficial de la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia en Twitter, arroba elpapacol, ya cuenta con más de mil seguidores en la red social. En la cuenta se actualizan minuto a minuto las noticias referentes al viaje del Pontífice al país. Alrededor de 130 obispos de Colombia se reunirán con el Papa Francisco en Bogotá el próximo 7 de septiembre durante su visita apostólica. En el encuentro, los miembros del Episcopado le contarán al Pontífice la situación actual del país y cuál ha sido el papel de la Iglesia. También se espera que el Santo Padre reciba a 50 obispos miembros del CELAM para dialogar respecto a Latinoamérica y la crisis que se genera en algunos países. Inició el proceso de selección de las 10 canciones finalistas que podrían convertirse en el himno oficial de la visita apostólica del Papa Francisco. En total, se recibieron más de 350 muestras musicales que están siendo revisadas por los jurados para elegir a los concursantes que pasarán a la siguiente ronda. Está al aire demos el primer paso el informativo de la visita apostólica de Francisco a Colombia. Estamos hoy con el Padre Euclides Slava él es el director del Departamento de Teología de la Universidad de La Sabana y también doctor en filosofía. Padre Euclides tierra, techo y trabajo tres palabras también que le gustan a Francisco explíquenos un poco. Van en la línea de lo que hemos hablado cómo quiere una iglesia pobre y para los pobres. Que el centro de atención esté puesto en las periferias existenciales que es una de esas palabras que al Papa le gusta mucho que él siente como una misión del Señor ir allí donde nadie va y entonces está como en esa campaña y lo ha dicho mucho por ejemplo en Paraguay en zonas donde más se necesita que la dignidad humana exige por lo menos esas tres T las tres T que ya había anunciado un obispo brasileño y entonces las asume el derecho a una tierra el derecho a un techo el derecho a un trabajo parece como lo mínimo pero si no se descuida en las políticas públicas no se tiene en cuenta porque primero está la productividad o primero está lo que más votos dé o lo que más favorabilidad y entonces aquí es primero la dignidad humana y ir un poco más allá de lo que exige la justicia la caridad entonces esas tres T el derecho a una tierra el derecho a una casa a un techo y un trabajo digno es como lo mínimo que se pide ¿será que este tema lo desarrolla en Cartagena? el 10 que es el tema son los derechos humanos y de hecho se relaciona va a estar en San Francisco en un barrio pobre y va a ser como dijéramos el equivalente a la primera piedra de una labor social de construcción de casas para los sin techo como dicen en Italia que a él le gusta mucho por eso lo aprobó decir bueno vamos a poner un nuevo barrio para gente sin techo que bueno que ese tipo de iniciativas proliferara más todavía si señor ya ahí estamos hablando de los documentos del Papa de dos encíclicas dos exhortaciones apostólicas y para profundizar en este tema y prepararnos para la visita de Francisco comenzaron a circular unas cartillas para adultos y para jóvenes catequesis entonces para preparar la visita de Francisco comenzó a difundirse el primer taller de preparación para la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia mediante cartillas la conferencia episcopal espera que todos los colombianos estén listos para el viaje apostólico por eso ya han sido entregadas en 6.000 parroquias 73 movimientos laicales 9.000 estudiantes de colegios católicos a 350.000 estudiantes de universidades católicas en 135 cárceles con 118.000 internos en 150 seminarios que atienden a 2.500 personas y en casas religiosas que atienden cerca de 18.000 personas además hoy fue presentada oficialmente la edición especial de la cartilla preparatoria dirigida para jóvenes y niños del país con este ejemplar se busca que todos los colombianos sin importar sus edades estén listos espiritualmente para el viaje apostólico estamos presentando oficialmente y lanzando la cartilla demos el primer paso para niños y para jóvenes esta cartilla tiene los mismos 10 valores de la otra que hemos presentado para trabajar con adultos pero aquí la tenemos con elementos muy infantiles o juveniles de una manera mucho más pedagógica mucho más práctica la iglesia colombiana continuará realizando los talleres y otras actividades para preparar espiritualmente a los fieles católicos para el viaje apostólico del Papa Francisco en el mes de septiembre hablemos Padre Euclides de el lema de la visita del Papa de demos el primer paso si ese demos el primer paso tiene la idea principal de que el Papa viene a encontrarse la cultura del encuentro de la que hablábamos al comienzo todos tenemos que dar ese primer paso a encontrarnos con nuestros hermanos en la reconciliación en la paz en el amor se ha insistido mucho en esa dimensión horizontal podríamos decir pero me recordaba una anécdota de un sacerdote cuando vino Juan Pablo II que era capellán en el palacio de Nariño de Nariño y entonces cuando vio a Juan Pablo II le dijo yo como capellán le quiero decir que llevo mil confesiones llevo tres meses preparando a la gente que trabaja aquí me ha costado mucho esa anécdota porque es para preparar la venida del Papa y aprovecho para invitar a los cristovidentes muy bien y yo mismo me aplico el cuento la mejor manera de prepararnos es también dar ese primer paso a la reconciliación con Dios pedirle perdón por nuestros pecados y de esa manera estaremos también mejor preparados para acoger esa semilla profética que el Santo Padre nos traerá y también desde ese amor a Dios renovado y reconciliado tendremos más amor para nuestros hermanos va a haber una confesatón uno de los organizadores estuvo aquí el padre Juan Álvaro que es el director del comité teológico y pastoral y dijo que el día anterior o los días previos va a haber unas jornadas de confesiones no sé si de 24 horas pero si de jornadas largas en todas las iglesias del país es la mejor preparación lo que lo mejor lo deja uno dispuesto para recibir el mensaje y muchas iglesias también y en distintas comunidades y en distintos barrios de Colombia están bautizando iniciativas con el nombre de Francisco en honor a la visita del Papa esta es en los barrios Villa del Prado y San José de Bavaria presentaron una nueva casa para catequesis y se llama Casa Papa Francisco Los barrios Villa del Prado y San José de Bavaria en el norte de Bogotá tienen nueva casa evangelizadora se llama Papa Francisco esta cuenta con cuatro salones tres para reuniones y clases normales y uno específicamente para las catequesis de los niños entre los dos y cinco años de edad la apertura de la casa evangelizadora Papa Francisco pertenece a la parroquia Villa del Prado y fue inaugurada y bendecida por Monseñor Pedro Salamanca obispo auxiliar de Bogotá una casa como esta es necesariamente un lugar de acogida donde las comunidades de fieles se reúnen en pequeños grupos para formarse para conocer y amar al Señor durante la inauguración de la casa Francisco Monseñor Salamanca se refirió acerca de la próxima visita del Papa a Colombia tiene el nombre Papa Francisco para que siempre quede en la memoria de los feligreses de este sector que se inauguró con motivo de la visita del Papa Francisco es una bendición porque aquí los niños tienen un encuentro personal con el Señor Jesucristo en una adhesión a Él permanente desde una edad muy corta que es desde los 3 hasta los 6 años la casa evangelizadora Papa Francisco hoy es una realidad que sirve para preservar los valores de la Iglesia Católica entre los más jóvenes pero lo más importante y su objetivo que dijo Monseñor Pedro Salamanca es acoger a toda la comunidad informó Miguel Porras Cristovisión Noticias estamos hablando en demos el primer paso el informativo de la visita del Papa Padre Euclides estamos en la recta final del informativo ¿cómo puede cambiar el país con la visita de Francisco? había un librito o hay un librito que se escribió 30 años después de la visita de Pablo VI y se titula Si le hubiéramos hecho caso algo así porque Pablo VI habló mucho de la Populón Progreso y decía que la paz viene acompañada de progreso pero no se le hizo caso ¿en qué hay que prestar mucha atención a lo que nos diga Francisco para que no se vuelva a escribir un libro como esos? pienso que una idea es que se está insistiendo que por eso dije ahorita de profético hay que estar con los oídos abiertos muy atentos a lo que nos dice porque es el Espíritu Santo que nos habla a través del Vicario de Cristo él está hablando mucho de esa paz que no es una paz política ni de uribistas ni de santistas que él además ha querido integrarlos pero es aquella famosa foto en que está el presidente Santos y el expresidente Uribe sentados como frente a él tenemos que construir entre todos el Papa tiene ese mensaje total que se está insistiendo el Papa no solo viene para los católicos viene para todos los colombianos viene para todas las opiniones políticas porque no es un mensaje político es un mensaje pastoral entonces viene a sembrar una semilla como la famosa parábola la famosa parábola del sembrador esa semilla tiene que producir mucho fruto antes hablamos de la importancia de prepararnos desde ya porque en la medida en que la tierra esté mejor dispuesta con sacramentos con oración podemos dar más fruto en la medida en que estemos más unidos a Dios y más unidos a nuestros hermanos estaremos más dispuestos a escucharle y a llevarlo a la práctica porque no es solamente todo el país los dirigentes las clases políticas sino cada cristiano cada colombiano en su hogar en su barrio en su comunidad en su ciudad pues podríamos transformar el país si escuchamos con docilidad el mensaje que el Papa nos da muy bien y lo invito a escuchar música tenemos uno de los grupos que le cantarán a Francisco en la anunciatura apostólica ¿le parece bien? estupendo escuchemos este grupo esta coral de niñas más que un coro por cantar cantar por cantar queríamos que fuera más allá entonces para la venida del Papa es importante que estemos nosotras mismas preparadas concentradas ¿vale? es cuestión de concentración si ustedes están concentradas funciona la unión del coro si no la venida del Papa Francisco en nuestro país es algo muy importante ¿no? porque esto nos viene a hablar de esa paz interior también de cada persona me parece ve la fe tan grande que hay en nuestro país y pienso que él también dirá bueno allí es donde tengo que ir a sembrar porque hay una fe grande que puede seguir creciendo que puede seguir dando frutos que puede seguir floreciendo que no está estancada ¿no? y esa es la idea o sea él tiene una clara esperanza en Colombia para que la fe siga creciendo en todo el mundo vamos y suave es poder expresar todo lo que siento y lo que yo por dentro que seguramente nunca podré decírselo de frente sino que sé que él nos oye y entiende lo que significa esto el amor que le tenemos a él no puede ser cualquier canción tiene que ser algo que nos defina como país como Colombia entonces pensamos en el folclor de nuestra tierra y por eso hemos escogido el bambuco de amo esta tierra de el maestro compositor Leonardo La Verde amo esta tierra donde nací soy colombiano hasta morir es simplemente ver como a ese santo aún más de cerca que te da muchos mensajes de esperanza y de perdón amo me quedaré aquí muy bien terminamos padre Euclides gracias que mejor manera de terminar bonita esa canción es un bambuco es un bambuco nuestro folclor llena de esperanza de Colombia acogemos al santo damos un primer paso con esta canción muy bien señor padre gracias gracias a ustedes muy bien el padre Euclides Slava es el director del departamento de teología de la universidad de la sabana hoy en el primer paso nos vemos en ocho días que estén bien aquí termina demos el primer paso el informativo de la visita apostólica del papa Francisco a Colombia demos el primer paso de la visión la visita